¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés divertido y nos vemos en el último capítulo. Número 11, el penúltimo capítulo de Fairy God. Creo que va a ser el penúltimo, vamos, porque yo creo que se va a centrar en la batalla entre la directora y el general y entre Free y Wolfram. Eso creo yo que va a ser el penúltimo capítulo y el último capítulo será contra la bestia, me imagino. Quiero ver esto. Tuvo 12, 12. Puede que en ese tenga unos 13, no sé. A ver, depende de cómo lo hagan. Porque lo mismo hacen de este combate, en este capítulo de directora y general. Y el siguiente es Wolfram y Free con la bestia. Yo que sé. En fin, el último capítulo, madre mía, el último capítulo fue a full emociones. Cómo defendían a... Bueno, María protegía a Ray Down, después Ray Down habla con... ¿Cómo se llamaba? Me duele un poco la lengua, ya no tanto, pero me duele un poquito. Cómo la defendía de... Verónica. En fin, fue... Al final Ray Down protegiendo a las dos de la orden. Que apareció uno de la orden y acabó matando a Ray Down. Madre mía. En fin. Se llevaron a Ray Down. No sé. Le atacó su... Su... La orden. La atacó ahí. Y no sabemos qué pasó. Pues llevo el cadáver de Ray Down. Les trajo el órgano y ¡pum! Invocó a la bestia ya. Invocó a la bestia hada. Y ya veremos a ver qué pasa porque... Madre mía. En fin, el episodio 23. Fuera de los sueños. Se perfora con una agujera en el monte de Panam. Y una bestia de Dios golpea. La purificación indiscriminada y exhaustiva ataca a las personas. Los cursos y los arreglados se estaban aniquilando. Y las pantallas individuales terminaban. Pero no se encontró forma de detener a los dioses y a las bestias. En ese momento, Marilia siente la voluntad. Además del impulso de destruir en la jaula de la bestia. Aquí a Marilia triste. Preocupada. Marita de orden. Mierda. En fin. Está ya diciendo ahí a la bestia, imagino. La directora aquí con... Con el general que está en la mierda. O sea que la directora la reventó. ¿Cómo la reventó, eh? Con una espada normal. Después ya le dio la espada... La espada de hada. Y ya... La jodida. Pero... Normal la reventó, eh. Luego Free Akista contra Wolfram. Es que, madre mía. Ha estado el último capítulo de batalla. Y es que el último capítulo va a ser contra la bestia. Lo más seguro es que el último capítulo va a ser con la bestia. Yo buscando aquí la señal. Y Natsuki se me ha caído. Y me metí la mega. A verlo. En fin. Aquí para empezar vemos aquí a Wolfram peleando con Free. Yo quería ver a las personas que sobrevivan. Están peleando los dos. Aquí está el... Del... Del... Del consejo. Ay, Dios. El... Eso me matas. Soy de la directora. ¿Por qué no me matas? Eso lo dice el general. Dejaremos que termine. Marilia. Marilia. El siguiente capítulo. Uno de un sueño interminable. Yo liberaré a la bestia divina. Se huele de tensión a tope. Da kilómetros. En fin. Ya veo mejor es que pasa, Dios. No quiero que muera nadie más. No quiero que muera nadie más. Ya. No quiero. En fin. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. Yo aquí lo dejo.